El Estado tiene que participar Yo voy a ser el bronco de Veracruz, pero por el PRI Así lo afirma en Papantla, el senador Héctor Yunes Landa Al dar a conocer su ambición, según sus propias palabras De ser el próximo gobernador de Veracruz Y no por dos años, sino por seis Yo no creo tener la necesidad de ser candidato independiente Yo tengo partido Yo voy a ser el bronco, seré el bronco del PRI ¿Puedo ser el bronco de Veracruz? Puedo ser el bronco de Veracruz, pero por el PRI Es decir, bronco no tiene que ser el candidato independiente Bronco debe ser aquel Actor político Que tome la decisión de ir por todo Para resolver los problemas Veracruz necesita un bronco Puedo serlo o puede ser Una figura que tenga la determinación Como yo la tengo De exigir al gobierno general Por ejemplo, que nos arregne las carreteras Que están en la fregada Que se acabe el problema de la seguridad Y entrarle con todo Ahí sí hay que ser bronco Un bronco no sabe quién es solo para ganar una elección Porque no sabemos cómo va a ser un gobernante Difícilmente había un mejor candidato que Fox Difícilmente un mejor presidente que Fox Una cosa es un candidato y otra cosa es un gobernante Hay quienes son malos candidatos y excelentes gobernantes Y yo prefiero a un buen gobernador que a un buen candidato Señor, le alcanzarán dos años para cumplir su ambición A ver, dos años es muy poco Yo he combatido la gobernatura de dos años Lo he dicho siempre Sin embargo, creo que mi motivo es este Lo fue hace seis años Ahora estoy todo bien Porque les traigo mejores números En las encuestas He ido en seis años en el primer lugar de las encuestas No quiero esperar dos años más Y que las encuestas ya nos digan lo mismo O que sea el cinco o que sea el seis Porque esto todavía no está totalmente discutido Todavía hay un espacio para la recepción Que termina a finales del mes de junio Para que se pueda hacer una contrarreforma O por otro lado Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Determine Que lo que se aprobó Queda sin validez Y permanece una gobernadora de seis años Senador ¿Su relación actual con el gobernador Javier Duarte? Institucional Es de gobernador a senador Tal cual Como lo ha sido siempre Desde que entré Pues a ver, yo puedo discrepar Puedo confrontar incluso al gobierno Con el gobierno no hay que pelearse Lo puedes confrontar Y yo creo que es una obligación Incluso cuando esto se conviene confrontar Pero no te debes pelear con el gobierno Ni con el poder Porque entonces pierdes la posibilidad De acordar cosas que les sirvan al Estado Desde el imperio del Totonacapan Para los protagonistas Ernesto Márquez Cho lequel准os Es de gobernador La Calidad Es de gobernador Membrío del Totonac scenery Es de gobernador